Hola, bienvenido a nuestro canal de Caja Cuadrada. Llama a mi puerta, ¿qué pasará en el nuevo episodio? ¿Podrá Eda utilizar correctamente la información que recopila? ¿Qué hará el príncipe Seymour por Eda? ¿Aceptará la propuesta de matrimonio de Eda a Serkan? ¿Seymour se rendirá? Llama a mi puerta si te encanta la serie, si quieres que Eda y Serkan se reúnan ahora, apóyalos con tus me gusta y comentarios y no olvides activar las notificaciones. Eda y Serkan entienden que no pueden separarse después de la noche de fuego que han perdido en el amor del otro. Eda seguirá haciendo todo lo posible para que su padre supere a su madre y renuncie a su venganza. Incluso si la información recopilada por Eda pone a Seymour en una posición difícil, Seymour no se rendirá fácilmente y pondrá en práctica sus nuevos planes. También dirá que no estará en contra del matrimonio de Seymour a Eda y Serkan, pero que tiene un deseo. Serkan irá a pedir a Eda sin perder tiempo y llevarán los anillos. Esta vez tendrá un compromiso real. Eda y sus amigos organizarán una noche divertida y tratarán de aliviar todo el estrés. Cosas hermosas y emocionantes nos esperan en el nuevo episodio de nuestra serie. Si te gusta nuestra serie y quieres que continúe, puedes comentar en los comentarios.